Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Nosotros no somos ni seremos O Dios teICE Yo no soy yo Así que polished Me gusta O suerte Y ahora me gusta O alguien Lo Alex Lo 음악 Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Huele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Huele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos Que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo Guararte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Huele más a ver que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Huele más a ver que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música 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 Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo durarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No, no somos ni seremos No, no somos ni seremos Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música 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 Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo Durante Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No somos ni seremos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Quise Mi piel llenar la piel, mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos 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 Más o menos no tenemos Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco ni con otro amor Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Mi amor no somos ni seremos Mi amor no eres Mi amor no eres Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Música 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 Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Música Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Música 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 Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Música 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 Tu que aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni toma uno como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses para dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Vuelve a saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo aguantarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni toma uno como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses para dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Vuelve a saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni toma uno como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses para dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Vuelve a saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Cuando ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Si te abrieron los ojos Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Huele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró Lo que duró varios meses Aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos O sea que no somos ni seremos No somos ni seremos Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Y ahora me toca aceptarlo Creo que ya no somos ni seremos Y ahora me toca aceptarlo Si te abrieron la piel Si te abrieron la piel Ya no somos ni seremos Así no nos vemos Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco ni con otro amor Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida V cheaper V realmente ha continents D thermos D una lucha D un punto D un punto D un punto D un punto Gracias por ver el video.